Bueno chicos, ya estamos aquí de vuelta preparados para el siguiente partido, Lining Pandas contra Luminosity. Muy buenas, Prieto. Vas a ser tú el que nos va a acompañar el día de hoy. Sí. No te voy a dejar hablar, voy a seguir hablando yo y es que el equipo de Formal se va a enfrentar al verdugo de Eretix prácticamente. Sí, bueno Craneel, todos los partidos que quedan ahora son partidazos, los dos que hemos tenido lo han sido y los partidos que quedan todavía por ver lo van a ser también. Este que es un partidazo, ya partido del loser además, el equipo que pierde se va para casa. Luminosity que está jugando mejor de lo que esperábamos pero todavía nos está dejando algunas dudas, sobre todo esa derrota en el partido de Winner, pero hizo una muy buena fase de grupos. Y Lining Pandas que yo creo que de los equipos que hay en losers junto con Elevate son de los equipos más flojos que hay, entre comillas, porque no hay equipos flojos. Pero bueno, yo creo que Lining Pandas ahora sí que está en el lugar que le toca, en ese loser bracket. Veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Tiene a un rival muy complicado, a Luminosity de los que hay en el loser, pues es una de las bestias negras, ¿no? Como diría Frenethi. Y aquí estamos viendo pues algunas de las imágenes que nos ha dejado este partido, sobre todo el hardpoint, ¿no? Que ha sido el mapa más interesante, más igualado de los tres. A ver si nos ponen alguna espada de cluster del buscar y destruir. Pero bueno, United que está en un estado de forma brutal, no ha perdido ningún mapa todavía en el winner bracket. Se cargó a Red Reserve en la primera ronda y ahora se ha cargado a otro de los grandes, ¿no? A Unilat. La verdad es que United ha tenido los partidos de winners más difíciles. Se va a enfrentar a Team Calibre, que sí que es verdad que ganó a Ryze en primera ronda y ganó en la segunda... No, y ha ganado en la segunda a Elevate, ¿no? O sea que, bueno, la trayectoria de United que ha sido más difícil que la de Team Calibre. Veremos a ver qué tal el partido. Vamos a verlo. Pues ahí están las estadísticas de ese partido que nos dejaban. Enseguida arrancaremos con este Lining Pandas contra Luminosity. Decíamos ahí detrás, todos iban con Luminosity. Yo también. Yo dije que iba a ganar el champs, o sea que tengo que ir con ellos. Bueno, yo... Perdón. Yo es que el otro día ya fui con Luminosity. Parece que le di suerte. Me acuerdo que Frenzy iba en contra. Yo confiaba en la remontada de Luminosity. Y así fue en el último partido que tuvimos ayer. Aquí nos están poniendo las imágenes de ese Unilat contra United en ese BID, que es lo que pedías. Nos lo ha puesto Paradox, Pietro, para que lo puedas... Para que la gente pueda deleitarse de esta jugada de Gleister. Pues ahí está. La ronda que les da la victoria a United en el buscar y destruir. Ya ponían el 2-0 en Caravan muy bien el partido. Que, bueno, solo necesitarían un mapa más para rematarlo. Y, bueno, Gleister 13-4, ¿no? En el buscar y destruir. Bueno, 13 kills contra un equipo como Unilat. Por cierto, el nivel de Busking es brutal. Está jugando realmente bien, aunque aquí pierde la ronda. Pero Busking... Nada que envidiarle a su hermano. Bueno, los dos son unas auténticas bestias, ¿eh? La verdad. Los dos son buenísimos. Y, bueno, Gleister que estaba muy bien colocado. Bueno, además tenía el tiempo a su favor. Sabía dónde estaba la bomba. Y, bueno, partido que yo esperaba que estuviera más igualado de lo que ha sido, la verdad. No ha sido un partido aburrido, ni mucho menos. Nos ha dejado detalles como este. Perfecto, ahí Gleister. Es que se hace el 4-down el solo. Sí. Ahí está Gleister, las estadísticas. 1-26 en Hardpoint. 1-24 en Busking y Destruir. 0-96 en CTF. Usar la favorita. La STG. Como la de muchos. Bueno, Craniel. La verdad es que, como decía Axel, tampoco hay mucho que comentar de este partido. Porque ha sido un 3-0. Sí que algo más ajustado el punto caliente. Pero Unilad, cuando han visto que les han metido... Además de ganarles el punto caliente. Un 6-3 en el Busking y Destruir. Ya después... United estaba muy arriba. Estaba demasiado arriba. Y yo realmente pensaba que el día de hoy íbamos a acabar más tarde el programa. Porque últimamente estábamos acabando mucho antes de lo esperado. Porque los partidos estaban siendo rápidos. Y de momento, con este 3-0, veremos qué es lo que ocurre ahora. Luminosity a priori debería ser, yo creo que bastante superior a Lightning Panda. Pero claro, recordamos que Lightning Panda le plantó cara a Team Caliber. La acabó ganando. Y aquí tenemos el bracket de ganadores. Por si alguno se acaba de reincorporar y quiere reengancharse. Se lo mostramos aquí en pantalla. Tenemos ya las dos semifinales claras de este winner bracket. Evil Genesis contra Team Envy y United contra Team Caliber. Que van a ser los dos últimos partidos que veremos el día de hoy. Y luego el loser, bueno, pues se va a bajar Lightning Panda. Se va a bajar Ghost Gaming, Unilad y Elevate. Eso es. Banda, que los equipos de losers estarán en plan... Que no me caigan con... ¿Sabes? En plan, con miedo de cualquier equipo que les caiga, ¿no? Porque ahora Evil Genesis enviarse... Team Caliber. Team Caliber y United. Es que de los cuatro, ¿cuál preferirías jugar? ¿Contra quién preferirías jugar tú? Pero esto siempre pasa, Prieto. Quizá contra Envy. Quizá contra Envy, ¿no? Pero... Esto siempre pasa con Winner Bracket. Y es que cuando llegamos a la parte final, prácticamente quedan los mejores en el Winner Bracket. Y alguno también top que se sigue ahí agarrando, aferrando en ese loser bracket. Que precisamente estamos viendo aquí. Con el partido de Elevate contra Vitality. Unilad que cae en el cuadro de Face. Y por el otro lado tenemos Ghost Gaming contra Red Reserve. Y el partido que vamos a dar ahora, Lightning Pandas contra Luminosity. Algo de suerte, Craniel, tanto para Elevate como para Vitality. Ambos que podrían haberse encontrado con rivales más complicados. Y los dos se enfrentan entre sí, ¿no? Se aseguran que uno de los dos pasen a la siguiente ronda. Si no hubiera sido así, seguramente los dos hubieran caído, ¿no? Porque Vitality... Tanto Vitality como Elevate están por detrás de los otros seis equipos... Perdón, otros ocho equipos que están en el loser bracket. Estos son los horarios del streaming alfa. Ya hemos visto los dos primeros partidos. Ahora veremos el tercero, el del medio. Es Luminosity contra Lightning Pandas. Y después tenemos auténticos partidazos. Face contra Unilad. Evil Genesis contra Team Envias. Partido del Winners. Y Team Caliber contra United, que es la otra semifinal de Winners que nos quedará por ver. Por tanto, ya tendremos a dos finalistas del Winner. Alguien que... Ya tendremos a dos equipos que asegurarán ese top cuatro. Y bueno, Frenesy. Mañana está todo preparado, ¿eh? Frenesy. Eh... Craneel. Bueno, mañana es el último día de este Codchamps. Mañana se dará la final del Winner bracket. La final del loser. Las dos semifinales, ¿no? Del loser. ¿O será la final? No, sí, exacto. Las dos semifinales del loser. La final y luego ya la gran final. Que recordamos que en el sistema de Winner tiene que ganar dos veces el que viene por el loser bracket. Sí. Así que difícil tarea. Tal y como está el Champs, puede pasar cualquier cosa, ¿eh? No veo un equipo tan dominador como para... Bueno, si llega desde el Winner, ganador. Quizá United. Quizá United, si consigue llegar a esa gran final, sí que va a ser favorito. Si llega desde el Winner y United, que su arma más poderosa es la motivación, ¿no? Tiene una motivación brutal. Yo creo que... Claro, es que he dicho Luminosity campeón, ¿no? Pero yo creo que... Si quieres cambiarlo, te cojo el relevo, ¿eh? No voy a cambiar porque es feo. Yo digo Luminosity porque es como la apuesta arriesgada. Pero ahora mismo la apuesta menos arriesgada sería decir que United y EG van a llegar a la gran final. Yo creo que esa sería la apuesta menos arriesgada. Son los dos equipos más en forma. Y claro, no diría que... Yo qué sé. Ninguno de los dos diría... Bueno, llega desde el Winner, gana. Es que realmente puede pasar cualquier cosa. A ver, normalmente la vida me ha enseñado que el que siempre gana de paliza y es el favorito, no acaba ganando. En cambio, el que sí que lo consigue haciendo como un poquito más, sufriendo... No sé por qué, siempre tiene las de ganar. Yo no voy a ir... ¿En qué aspecto de la vida has aprendido de eso? En muchos. En muchos, ¿no? Mira, yo voy a decir a alguien, me gusta Luminosity, yo espero que Luminosity llegue a la final por el loser bracket y por el winner, espero que vaya Evil Geniuses. Fíjate lo que te digo. ¿Y EG fuera? Sí. En la final del... Es que no han perdido ni un mapa, ¿eh? No han perdido ni un mapa, ni contra el... En la final del loser, Prieto, en la final del loser, Luminosity le va a ganar a United. Bueno, atención, que se está cocinando otro gafe en la LVP. No, no. ¿Esto qué es? ¿Esto fuera? Esto fuera de ahí. Fuera de ahí. Bueno, pues está todo preparado ya, veíamos a los jugadores listos. Lining Pandas contra Luminosity va a ser este partido. Veremos a ver si es capaz Lining Pandas de dar el campanazo. Sin duda, eliminar a un equipo como Luminosity sería dar el campanazo. Pero lo veo complicado, lo veo muy complicado. Han perdido 0-3 contra Evil Geniuses. Claro que era un partido muy difícil, pero quizá consigan rascar algún mapa aquí. Puede ser que incluso el partido se vaya al quinto. Lo van a tener muy difícil en los buscar y destruir sobre todo. Necesitan ganar los modos de respawn si quieren tener alguna oportunidad. Bueno, chicos, nos vamos a una brevísima pausa. Y enseguida arrancamos ya con este partido de Loser Bracket. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 aferrarse a esta competición porque están perdiendo 1-0 en la última oportunidad que tienen contra Ritz Reserve, nosotros nos vamos a centrar en el partido de Luminosity contra el equipo de Lining Pandas un equipo de Lining Pandas que ha sufrido ha tenido una subida muy alta en expectativas y que poco a poco va bajando, porque recordamos que se clasificó en el grupo con Heretics, con Team Caliber con Epsilon, uno de los grupos más difíciles y de momento aquí está en el úster bracket en la que podría ser su última actuación en este chance contra Luminosity, empiezan a tomar los Pandas ese primer hardpoint de la cueva, pero Slake ya está a punto de entrar para adentro para dejar el hardpoint en disputa ahí está, primer puntito de Luminosity se tiene que salir Slake el jumpshot nos lo quitan, pero ha acabado con Gunyard, lo han acabado matando y Forman, acaba con Royalty, ojo con la posición de John que es buena para acabar con Teori, que entra por el búnker, es al final el jugador de Dining Pandas, el que acaba con él y de momento 7-7 en el marcador, máxima igualdad en este comienzo de hardpoint lo que hemos dicho en la previa, necesita ganar el hardpoint Lining Pandas, si no se les va a complicar realmente el partido y los que tienen que destacar, porque han destacado durante todo el torneo, son Exotic que no puede fallar, tiene que carrilear a su equipo y Royalty que son los dos mejores, Exotic elabores de SMG, Slayer y bueno, Royalty de AR Theory tiene que espabilar un poco, que ha sido el jugador de los cuatro el más flojo necesitan jugar al 300% si quieren ganar a Luminosity, si no no van a poder ahí estamos con Royalty, precisamente ahora a punto de sacarse las rachas 7-3, ha empezado este jugador, racha de 5 para él, va a conseguir al sexto está a una, se la va a cortar Slack finalmente Exotic en la zona del círculo, consigue la primera estaba sumando el equipo de Lining Pandas, pero ahora es una triple de Formal triple de Formal desde la iglesia Lining Pandas que estuvo a punto de liderar el marcador, pero esa triple de Formal que le va a dar 25 segundos, ni más ni menos al equipo de Luminosity Lining Pandas que se vaya al siguiente, vende lo que queda de este punto y va a intentar recuperar el marcador en el hardpoint del búnker. Por lo tanto nos vamos a poner 51-21 en el marcador con ventaja para el equipo de Luminosity y el equipo de Lining Pandas que va a tener que defender la zona del búnker con garras, uñas, dientes y lo que haga falta no sé bien lo que deben tener los Pandas de especial pero van a tener que sacarlo todo de momento puntuando el equipo de Lining Pandas tenemos en pantalla a Jacob vamos a ver lo que puede hacer el jugador americano de Luminosity pues caer al suelo a manos de Gungar, sigue sumando Lining Pandas que podría poner empate si no consigue entrar dentro del equipo de Luminosity Jon avanzando desde la zona del medio acaba cayendo a manos de Royalty y aquí llega Formal, el vigente campeón el único con el título de campeón mundial del pasado chance es el único que queda vivo en la competición acaba con un jumpshot con Gronjar y es for down para el equipo de Luminosity que va a empezar a tomar ese hardpoint del búnker se va a poner por encima en el marcador ya falta de 15 segundos la partida está superigualada Jacobs con el jumpshot y el glitch el head glitch de ese mini bunker por así decirlo cerrado al público está aún en construcción conseguía una de las mejores bajas de este mapa y ahora sí ahora aquí viene lo bueno porque llega el hardpoint de la carretera ese hardpoint abierto ese hardpoint donde las granadas hacen mella y veremos quién es el que consigue al final dominarlo, Prieto Formal de momento haciendo justicia a la estadística que veíamos antes es el jugador con mejor KD en hardpoint de este cochamps es el de todos de todos los equipos es el jugador con mejor KD ha empezado 10-5 y un minuto un minuto la media estaba en 86 me parece normalmente de media suma más de un minuto en hardpoint además de conseguir muchas kills y morir muy poco una barbaridad sí, sí, la verdad es que es una auténtica locura ahora Formal consigue la doble Theory en el río helado aunque a pesar de la superioridad aparente de Luminosity el marcador está muy igualado son solo 7 puntos de ventaja para Luminosity van a empezar a sumar también en el hardpoint de P1 de hecho han reaparecido justo ahí que se va a activar pues ya y no sé qué está mirando John está de espaldas sí, sí no sé qué acaba de hacer John la verdad quizás que le están avisando de Royalty que está por ahí por la zona de de la piedra de la cabaña al final ha acabado John con él pero claro le ha dado como 5 segundos a la inning panda para que se pongan otra vez de nuevo por encima en el marcador 76-77 máxima igualdad en esta segunda ronda del hardpoint en Ardenes Forest desde dentro acabando con Jacobs Theory acaba cayendo a manos de forma que se hace la doble triple para Luminosity y al final Gonja se hace fuerte pero no puede evitar que el equipo de Luminosity siga sumando 81 a 81 ahora sí igualdad John acaba con Gunjar desde la zona del bosque Slay que acaba con Theory Shot y que intenta acabar al final hace un hitmarker al jugador de Luminosity y va a seguir sumando Luminosity y ahora sí que va a coger un poquito de ventaja pero no mucha y vamos a ver la rotación a la zona de ruinas que es la importante va a haber el enfrentamiento entre John y los jugadores de Lightning Pandas Jacob se va al suelo kill por kill se va al suelo John por lo tanto esto que lo va a tomar el equipo de Lightning Pandas con esa kill increíble de Theory Slay bueno Formal lo está haciendo todo o sea lo está haciendo todo todo absolutamente todo o sea yo he hecho una doble en el hardpoint anterior John lleva 20 kills sí pero lleva un segundo solo claro claro Formal lleva 16 y uno y medio o sea es lo que decías es lo bueno de Formal que aparte de estar matando sin parar es que toma el punto él y lo defiende él es una barbaridad Formal ha sumado 93 de los 105 puntos que tiene el equipo de Luminosity y bueno pues John está matando están jugando ellos dos solos parece este mapa la verdad entre Formal y John se lo están haciendo no está sabiendo rentabilizar bien Luminosity el trabajo de John y de Formal sobre todo es que Jacob no ha pesado ni un segundo el hardpoint y Slay va 9-19 como puede ser que con la superior con un jugador como Formal que está haciendo lo que está haciendo vayan por detrás en el marcador y Prietojo con Shotik está a punto de conseguir las rachas menos mal que llegó Jacobs para acabar con él John también acaba explotando a Teori y esto va a seguir igualado desde la caseta Royalty consigue hacerle girmar que era Formal le lanza la granada veremos si explota sobrevive hay balas hay tiroteo dentro del búnker es Shotik tiroteándose tanto con John como con el otro jugador que no he visto pero se ha tenido que salir era Formal el que moría y esto que se va a poner por delante del equipo de Lightning Pandas es es muy difícil predecir cómo va a acabar este Hardpoint porque es que se adelanta un equipo se adelanta el otro Lightning Pandas no está jugando mal pero es que el problema que tiene Luminosity es que tiene dos jugadores que ahora mismo no están enchufados bueno Slack que está volviendo Slack que está despertando ojo que puede conseguir la racha otra doble de Formal pero bueno que paren a este chaval doble de Theory triple de Theory se saca las rachas Slack tiene la bomba planeadora importante esto la podría lanzar ahora de hecho la podría lanzar ahora Slack que está muy lejos eso sí Luminosity así que bueno lanzarla para ganar un poco de tiempo al menos va a lanzar la racha va a caer sobre Theory y va a ganar un poco de tiempo para su equipo Formal acaba con Exotic aprovechando que se ha dispersado el equipo de Lightning Pandas se mete Royalty para adentro consigue una doble Slack que va a intentar entrar consigue al séptimo racha de 7 para Slack se saca las rachas todas la artillería y el piloto de combate John se da media vuelta acaba con Theory que ha andado un poquito despistado Jacob avanza por las barricadas Vega Gunyard en el hielo consigue la doble doble para Lightning Pandas Formal que limpia pero es limpiado también por Theory Slack elimina Exotic el piloto de combate y la artillería que les puede venir muy bien a Luminosity Craniel aunque van por detrás en el marcador ahora es Slack el que está enchufado pero no está consiguiendo los puntos el equipo de Luminosity consigue consigue las kills consigue dar la sensación como que controla el mapa pero realmente el que va por delante es Lightning Pandas es la que lanza la andana de artillería para evitar que el equipo de Lightning Pandas entre a la zona de la cueva muy bien la artillería ha sabido leer muy bien el respawn del equipo de Lightning Pandas y le queda el piloto de combate si lo puede utilizar en un momento hedonio y llevarse dos kills yo creo que puede ser que Luminosity le da la vuelta al marcador como lo está haciendo ahora 154 a 141 aún queda un minuto y medio de tiempo y quedan unos 100 puntos para cada equipo para acabar el mapa de momento doble de Theory con otra kill de Royal tirar triple para el equipo de Lightning Pandas que se aferra al marcador quiere seguir sumando los últimos segundos de la cueva esos 20 segundos que podrían ser para el equipo amarillo y de momento han acabado con todos otra doble de Formal ya el equipo de Lightning Pandas pensando en el hardpoint de ruinas y dice Formal no, no, espera aquí hay 10 puntos ricos pero Royalty acaba con el bueno y acaban también con Theory bueno, es que esto se va a decidir ahora en el hardpoint de ruinas si Luminosity consigue tomar el hardpoint de ruinas y aguantar el máximo tiempo posible puede ser que la partida hasta aquí llega el piloto de combate por parte de Slayk acaba con uno puede ser con el segundo no, lo ha dejado muy tocado pero ya está Luminosity en el hardpoint de ruinas Jacob en buena posición defensiva protegiendo la zona del Ángel y ahora Lightning Pandas va a tener que remar contra corriente acaba con uno Royalty era el que acaba con Jacob va a intentar coger la espalda para acabar con John también acababan con Formal pero da igual porque es 4down del equipo de Lightning Pandas van a tomar el hardpoint de la ruina esto no se ha acabado ni mucho menos y el equipo de los Pandas que aún ha dicho la última palabra ha sido un piloto de combate muy mal tirado muy mal tirado por parte de Slayk porque en el momento de lanzarlo solo le podía dar a uno de los cuatro jugadores y no sé si ha conseguido eliminarlo pero bueno de todas formas no era el momento porque normalmente tiras el piloto de combate para intentar ganar una rotación que tienes perdida o para ya cuando vas sabes que puedes sumar muchos puntos pues tirarlo y acabar ya de rematar al equipo rival pero es que no ha hecho ni una cosa ni otra Guñar aguantando la parte de atrás haciendo labores de Anchor ha conseguido eliminar a uno pero ha llegado Luminosity con una triple y ojo que desde que Slayk ha despertado Luminosity ha recuperado el liderato y se puede volver a sacar las rachas va a entrar ahora Theory viene Jacob por el fuego y consigue la doble se puede llevar al tercero lo consigue triple para Jacob el jugador más galardonado 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 de el Cot junto con Karma y esta Slayk acaba con Exotic Slayk que se saca las rachas 200 puntos ya para Luminosity John que viene también en labores de apoyo y está muy cerquita Luminosity de cerrar esto otra vez se repite se ha vuelto a sacar las rachas en el mismo sitio y la vuelve a lanzar en el mismo momento va a eliminar a Exotic le acaba con el jugador que estaba en la cabaña pero está bien colocado el equipo de Lightning Pandas han olvidado de controlar la zona central es Exotic quien elimina a John doble para Luminosity doble también para Exotic ahora atención porque Lightning Pandas tiene el respawn y podría remontar bastantes puntos aquí Luminosity hay 3 jugadores en la zona central John elimina a Theore y Jacob con la STG haciendo pre-fight hacia el puente John muy bien colocado en el círculo elimina a Exotic quedan 30 segundos de mapa tan solo quedan 30 segundos se podría acabar por tiempo doble de John Slack en el tanque de fuego Royalty que se va para atrás Jacob bien colocado nos esperan que esté ahí consigue la doble Jacob consigue la doble Jacob en el mejor momento puede conseguir la triple otra vez muere a manos de Royalty Formal acaba con él limpia el equipo de Luminosity doble de Formal no está siendo capaz Lightning Pandas de meterse dentro del Harpo y Luminosity que está jugando a dejar pasar el tiempo fíjate que no se meten Slack a punto de sacarse las rachas quedan 12 segundos Lightning Pandas que se tiene que meter porque se quedan sin tiempo doble de Luminosity se saca las rachas Slack puede eliminar al jugador a través del humo de momento no lo consigue saca la secundaria es Formal quien limpia 230 puntos ya para Luminosity y esto está visto para sentencia se va a salir del punto para que siga pasando el tiempo es lo que buscaba Luminosity que se acabara el tiempo que Lightning Pandas no tuviera tiempo llega el piloto de combate y a falta de un segundo esto se va a acabar aquí Slack matando a su propio compañero y matando a Gunjar Prieto es increíble como cambia el mapa en el momento en el que Jacob y el señor Slack han despertado es increíble el cambio de sintonía que ha tenido el mapa brutal si 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 cuando Slack ha despertado bueno es que se ha recuperado el liderato de hecho Luminosity parecía preocupante la situación al principio no estaba sabiendo rentabilizar el buen trabajo de Formal y de John y John ha bajado un poquito el rendimiento en la segunda mitad de mapa pero en cambio lo ha compensado bien Slack buen mapa de Luminosity pero bueno tampoco muy dominantes ha sido bastante ajustado no no simplemente ha sido el hecho de que en los últimos segundos se ha visto a Luminosity matando más Luminosity controlando la situación y Lightning Pandas un poco intentando hacer lo que podían porque solamente era aparecer acababan muriendo no les dejaban tomar ese hard pain de la carretera central porque Luminosity quería que se acabara el tiempo había conseguido una ventaja de unos 30 puntos y sabía que si conseguía de alguna manera matar el tiempo entre una rotación y otra no iba a tener tiempo Lightning Pandas de darle la vuelta al marcador así que bien jugado por parte del equipo de Luminosity y nosotros que nos vamos a ir ya al segundo mapa que va a ser ese BID un BID no sé tú cómo ves el BID en Valkyrie debería ser para para Luminosity yo diría que sería para Luminosity y Lightning Pandas lo decías al principio en la previa Prieto era importante que cerraran ese hard point que al menos intentaran ganar el primer mapa porque si no se les va a poner muy complicado muy cuesta arriba a los chicos de Lightning Pandas va a ser difícil no he visto dónde es el TLB creo que el London Dogs he visto he visto el BID no lo he visto bien es en Ardennes que es su mejor tomar la bandera bueno de hecho le ganaron ahí a Eretix lo recuerdo bueno no me trae buenos recuerdos ese mapa no no a nadie pero bueno se le complica se le complica el partido a Luminosity al menos tienen ese tomar la bandera en Ardennes para intentar igualar un poco las cosas aún queda todo buscar y destruir puede ser que del campanazo en BID y consigan ganar yo lo veo muy complicado buscar y destruir que ganen pero bueno Lightning Pandas peleando el partido hay que decir hay que ser justos Lightning Pandas que sí que es verdad que vive un poco de la renta de haber conseguido esa primera victoria contra Team Caliber que tiene muchísimo mérito esa victoria eso les hizo al final pasar si no hubieran ganado a Team Caliber no estarían aquí pero claro viven de la renta de ese partido todavía y ahora bueno pues se está viendo se está viendo que lo pasan mal lo están pasando mal porque es que mira la carita del panda está triste qué mono yo creo que es el mejor logo que hay del con Champs el más es un panda con los rayos es espectacular bueno pues 1-0 para Luminosity en este partido de losers el equipo que pierda se va para su casa yo creo que bueno Lightning Pandas puede estar contento de lo que ha conseguido hasta ahora pero bueno si consiguen llegar más lejos pues mejor lo que sería sin duda una decepción sería la eliminación de Luminosity en esta segunda ronda del loser bracket yo creo que es un poco la diferencia entre los dos equipos Lightning Pandas yo creo que llegar hasta donde ha llegado y como ha llegado yo creo que ya tiene mérito ya se sienten bastante gratificantes y ya lo que venga a partir de ahora es bienvenido claro bienvenido o sea en cambio Luminosity está obligado a ganar para porque es un equipo que aspira a ser campeón bueno y la gente va con ellos los chillidos que se escuchan desde aquí desde Barcelona y vamos a ver el equipo de Luminosity que va a ser el primero en atacar en este mapa de Valkyrie han destinado a Jacob en la parte trasera pero Slay que acaba con Theory kill por kill porque Royalty consigue el refrag con la granada de fragmentación y va a ser un 3 para 3 vemos a John con el rifle francotirador ya lo habíamos visto en más de una ocasión falla la bala y Royalty que no le perdona y se va a quedar esto en 3 para 2 58 segundos formal el veterano con el explosivo a la espalda la acaba de ver la cabeza Jacob a Shotik que se va al suelo igual a las cosas el jugador de los anillos como te decías Prieto el más galardonado que consigue poner la igualdad en el número de jugadores con vida y que ahora se va al suelo formal que va a tener que hacer el clutch 1 contra 2 y muy juntitos los chicos de Lightning Pandas para intentar rápidamente el refrag vamos a ver lo que se inventa formal si alguien puede hacerlo es él tiene la experiencia ya de haber ganado el último chance va a intentar cogerle la espalda pero el problema es que va con los zapatos es que te escuchan formal ay la ha visto la espalda no quiere disparar le quedan 14 segundos formal tienes que hacerlo ya no Royalty acaba con formal primera ronda para el equipo de Lightning Pandas creo que lo han hecho bastante bien bueno Royalty sobre todo que se ha llevado a 3 en esta ronda la primera con la granada sobre Slack la baja sobre John ha sido rapidísima si la verdad que si y luego también esta última para darle la ronda a su equipo 1 a 0 para Lightning Pandas que gana la primera defensa nos vamos con la ronda número 2 la camiseta mola bastante mola bastante me gusta mucho me gusta me gusta la imagen de Lightning Pandas te están ganando te están ganando Lightning Pandas te están ganando Lightning Pandas si si no 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 nunca nunca jamás pero bueno que es bonito bueno ahí va a plantar rápidamente Lightning Pandas sobre el objetivo de a Exotic muy bien emplazado Jacob que se ha ido por los pelos con vida bomba plantada John que muere Slacked que ha dejado un jugador muy tocado y ahora Lightning Pandas que tiene pues un jugador más para defender esos 35 segundos Guñar lo han pillado subiendo la escalera es Jacob quien lo ha eliminado Exotic que va a pillar a Jacob ahora si lo consigue eliminar 2 para 3 puede eliminar al segundo también Slack que se lo lleva pero se queda muy tocado 22 segundos se le acaba el tiempo a Luminosity tienen que inventar algo Royalty dando toda la vuelta que listo Theory consigue eliminar al primero Slack que acaba con él quedan 13 segundos y esto va a ser para Lightning Pandas está desactivando la bomba Slack pero Royalty se las sabe todas lo va a conseguir eliminar perfecto ronda para Lightning Pandas otra vez que pone el 2-0 confirma el break y bueno Royalty que sigue sin morir está cerquita de las rachas como estamos viendo un 2-3 kills yo creo que le darían las rachas o incluso si le dejan defusar el bueno plantar el no defusar el explosivo porque va a ser Luminosity el que va a atacar ahora bueno podría sacarse las rachas y ser un verdadero quebradero de cabeza para el equipo de Luminosity que en este enfrentamiento realmente podría vengar Aretix hombre pues sí Lightning Pandas en cierto modo ha sido el verdugo de los herejes y Luminosity en cierto modo no ha sido el verdugo bueno en verdad sí porque acabando o sea gana Team Caliber y luego gana al equipo español así que bueno un poquito también seguidores de Aretix animando al equipo de Luminosity y teoria acabando con Jon 3-3 el explosivo plantado para el equipo azul para el equipo de Luminosity va a intentar entrar Teori desde arriba Gonjar acaba con Jacob se va a quedar Formal y Slug solo y veremos a ver lo que intenta hacer Lightning Panda que ha conseguido entrar dentro de la zona del explosivo de Alpha acaba con Slug acaba con Gonjar Formal se va al suelo se va a quedar solo Royalty hay Royalty que va a conseguir defusar hay Royalty las rachas Prieto si hay Royalty si si no ha muerto aún 3-0 no sé que ha hecho realmente Luminosity han conseguido plantar la bomba han salido todos pero han muerto solos han muerto solos todos muerto primero G-Cup completamente solo han conseguido plantar la bomba pero es que la han encendido bastante mal si la han encendido muy mal la han encendido horrible se ha sacado las rachas o la racha mejor dicho 5-0 bueno pues Lightning Pandas que consigue un parcial del 3-0 ha conseguido ganar dos ataques perdón dos defensas y un ataque y ahora pues puede conseguir otro break 4-0 sería ya un marcador muy muy importante dando la campanada de momento Lightning Pandas en el buscar y destruir le ha pegado la piña no no se le ha pegado John que consigue eliminar a Gunnar 3-3 y ahora complicado el ataque de Lightning Pandas aunque Exotic elimina a John y Slack dando la vuelta está jugando muy solo Luminosity Formal que va a morir también Royalty es invencible y se queda solo Slack contra 4 contra 3 perdón consigue eliminar a 1 pero estaban muy bien emplazados los otros dos y esto es el 4-0 para Lightning Pandas tiene que despertar Luminosity no está jugando nada bien este B&D y Royalty que es realmente ahora mismo Jesucristo no ha muerto y está a una sola kill de conseguir la andana de artillería y el piloto de combate así que bastante complicado para el equipo de Luminosity también recordamos que tiene bueno disfruta el jugador de Lightning Pandas de la llamada de la horror esa llamada de la bomba planeadora la llamada de la horror ¿por qué? porque es gratis ¿sabes lo que costaría lanzar un misil de estos? bueno no lo sabes tú bien Royalty ya con la bar preparado para acertar esas 3 balitas y enviar a uno de los jugadores de Luminosity al suelo John va a contar con el... bueno ojo que llega aquí bueno es mal defectuosa no acabó con nadie los han visto es lo malo la información que das más que por el daño que puedas hacer con esa... iba a llamarlo misil predator con esa bomba planeadora es la información que puedes dar a tu equipo porque en B&D la información yo creo que es lo más importante en este modo de juego ¿cuál es para ti la mejor racha de la historia del COD? los perros los perros bueno el MOAP pero bueno los perros también los perros me encantaban dame los harriers tío bueno pues 3 para 4 misil predator también bastante mítico hace 130 como siempre me caen encima yo momento en el que ya digo oye no me gusta bueno pues ha plantado la bomba luminosity a ver si la consiguen defender bien esta vez formal que consigue eliminar la uña esta vez lo van a hacer desde dentro y consigue la doble doble para formal quedan theory royalty esta vez sí que pinta muy bien esta ronda para ellos royalty que sigue 6 a 0 no quiere perder la racha jon acaba con theory y royalty muere también 4 a 1 primera ronda para luminosity en ataque recuperan el primer break de desventaja importante también para luminosity ganar esta ronda para no tirar prácticamente el mapa y no ha conseguido sacarse la racha de royalty al final cosa bastante importante ahí está slack 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 por ronda número 5 quinta ronda atacando el equipo de lining 6 perdón atacando el equipo de lining panda 5 son las rondas que hemos hecho toca ver ahora la sexta y estamos viendo a jon que no está muy acertado con el dripper francotirador el día de hoy buscando el pixel ahí buscando ahí el puntito el puntito que le puede dar la victoria a su equipo de momento lanzando muchísima utilidad dentro del punto dentro de alfa están metidos ya todos los jugadores de lining panda menos royalty se queda seguro a las afueras va a caer gollar va a caer exotic va a caer theory va a caer royalty for down para el equipo de luminosity que conservan los cuatro integrantes con vida y antes formal se había hecho una doble ahora ha conseguido otra kill veremos ahora lo que puede hacer luminosity que parece que está bueno recuperando las sensaciones en este mapa que había empezado muy mal para ellos ahora han conseguido dos rondas y aparte han sido dos rondas en las cuales se ha visto luminosity bastante tranquilos bastante confiables así que buenas noticias para el conjunto americano que vemos como la gente es como optic LG LG no optic desgraciadamente hubiera sido buenísimo que hubiera sido optic animando a formal ¿no? con optic ¿te imaginas? bueno en fin 2 a 4 estamos en la séptima ronda podría ser el 3 a 4 para luminosity o por el contrario el 2 a 5 para lining pandas que tiene pinta porque hay triple kill de lining pandas se queda solo jacob se va al suelo porque la acaban de perforar la espalda con la pistola y va a ser ahora ronda de partido para bueno de mapa para el equipo de lining pandas porque disfruta de 5 rondas y ya sabemos que si toca la sexta te llevas el mapa y pondrían el 1 a 1 en el marcador era el momento para luminosity de confirmar el momentum y no lo han hecho les han pasado la mano por la cara en esta ronda consigue el 5-2 lining pandas y le frena un poco los pies a luminosity que se estaba viniendo arriba con esas dos últimas rondas ataca ahora lining pandas para intentar cerrar este mapa luego nos vamos a su mejor tomar la bandera ojo con lining pandas que si ganas de buscar y destruir le da la vuelta al partido estamos con John esta vez se ha quitado el sniper para utilizar la PPSH y esto es lo que mejor sabe hacer elimina a Gunjar exotic acaba con jacob 3 para 3 está plantando la bomba lining pandas slack acaba con exotic theory que cae formal acaba con royalty y esto es ronda para luminosity que pone el 3-5 y John va a desactivar ese explosivo John para conseguir un poquito más de puntitos y quedarse con 350 así que estaría nada 350 de conseguir la racha está un poquito lejos pero bueno ronda que consigue luminosity ahora sí que debería conseguir la siguiente es la importante es la que va a atacar el equipo de luminosity por lo tanto no perdón va a atacar el equipo de luminosity y a priori quizás es más fácil para el que defiende sí por lo tanto es importante para luminosity ganar esta ronda la siguiente quizás sería más fácil y nos podríamos ir ya a esa última ronda que lo decidiría todo vamos a verlo de momento John que le ha ido muy bien con la PPSH lo he agafado y se va al sol a manos de theory slate se podría hacer la doble lanza la granada va a explotar y al final es Jacob por la espalda quien acaba con exotic royalty acaba con slack y estos dos para dos máxima atención formal con la VAR para un lado se tiene que ir para el otro Jacob en el coche el tanque coche este formal acaba con royalty y se va a quedar solo Gunjar Gunjar se puede hacer el club se puede hacer el 2 para 1 y darle la victoria a su equipo con una ronda magistral o por el contrario pondrían el 4-5 el equipo de luminosity y lo veré exten ahí de royalty un poquito he dejado solo a su compañero lo ha dejado vendido y muy difícil el 1 para 2 tiene ahí visión de la bomba Gunjar que lo puede eliminar justo planta la bomba Jacob Gunjar que no lo ha visto de momento lo va a ver ojo que se puede hacer la doble ha visto al jugador dispara delata su posición no puede con Jacob y pone el 4-5 luminosity que ahora defiende para poner el empate a 5 quizás si hubiera conseguido una posición Gunjar en la cual hubiera podido ver al jugador que estaba plantando el explosivo me ha faltado un píxel parece mentira pero tienes que que realmente estar muy concentrado a la hora de plantar el explosivo para cubrirte bien con las paredes porque llegas hasta nada dos píxeles un poco más a la izquierda te hubiera visto Gunjar hubiera acabado contigo quedaban 25 segundos para que acabara el mapa y simplemente jugando con el tiempo podías conseguir la victoria de momento ronda para let's go LG luminosity que podría poner el empate a 5 si consigue ganar esta ronda recordemos que si la gana Lightning Pandas se acabó el mapa y hay empate a 1 ojo que ataque muy pasivo de Lightning Pandas John que no sé por qué están están rusheando es que van a por ellos van a por ellos cuando no hay necesidad John consigue la primera forma al que ha caído 3 para 3 ha caído uno de los mejores efectivos de luminosity slack que viene por la espalda va a pillar a exotic ha visto también a otro más saben que están dentro hay dos jugadores Lightning Pandas que la tienen que liar jacob que se encuentra con Gunjar Gunjar bueno se ha encontrado con los dos ha sido Gunjar quien se ha llevado a la baja 2 para 2 Lightning Pandas que puede cerrar el mapa si no se le complica bastante en el siguiente John ha visto a uno retrocede tiene que plantar el equipo de Lightning Pandas luminosity puede jugar con el tiempo los pide por la espalda y doble de slack para terminar 5-5 remonta se confirma la remontada de luminosity que buena defensa de Lightning Pandas de luminosity muy arriesgada muy arriesgada porque es que han ido a por ellos y buen transfer de slack también para acabar con los dos jugadores de Lightning Pandas quien defiende quien defiende quien defiende creo que luminosity le debería tocar esa sorteo no no es quien tiene más puntos pues mira va a atacar el equipo de Lightning Pandas vamos a ver que plantea la defensa luminosity en la ronda anterior han ido al face to face han ido al encuentro rápido y les ha salido bien tirando un poco de aim el equipo de luminosity ahora parece que optan un poquito por mantener las distancias ser un poquito más cautos y es que esta ronda es la definitiva no sé por qué John va a ir a por él es que no entiendo por qué ¿por qué va por él? bueno kill por kill formal acaba también con Gunjar es un 3 para 3 muy distanciados los chicos de luminosity intentando cubrir todos los flancos y poco a poco que van avanzando hacia la bomba de Bravo importante este hombre que vemos en pantalla formal podría intentar cogerle la espalda al equipo de Lightning Pandas y conseguir acabar con varios efectivos oye el timing no lo ha visto por dios Teori acaba con formal se va a quedar jacob y slack como los últimos integrantes de vida de luminosity slack acaba con royalty con un poco de wallbang y va a igualar las cosas 25 segundos es lo que le resta al equipo de Lightning Pandas para plantar el explosivo está ya en la zona de Bravo van a tener que entrar los chicos de luminosity está plantando está plantando Teori y nadie va a impedirlo nadie va a impedirlo 43 segundos para que la bomba estalle va a llegar Slag acaba con el primero ha visto el pie del segundo te he visto el pie le he visto el pie y ahora voy a ir a rushearte y llega Jacob y acaba con él y se cumple lo que decíamos se cumple la vuelta la tortilla remontada épica del equipo de luminosity en este B&D va a poner el 2 a 0 el equipo de luminosity y Lightning Pandas obligado a ganar ese tomar la bandera que decíamos queda quizás en su mejor mapa pero es que luego va a tener que ganar otra vez otro B&D y el y el y el hardpoint perdón va a tener que ganar el hardpoint y luego el B&D complicadísimo lo tiene que ganar todo el equipo de Lightning Pandas bien jugado por parte de luminosity que le ha parecido a ti Prieto yo lo veo muy difícil la remontada ahora bueno me ha parecido una remontada espectacular de luminosity también me parece que ha dejado escapar el mapa Lightning Pandas bueno chicos vamos a hacer una breve pausa y ahora Cranel seguimos analizando este partido hasta ahora vamos a hacer una breve pausa ¡Suscríbete al canal! 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 Arranco yo Venga, pues arranco Ahí está Ojo, que viene Exotic por la espalda Pero lo ha pillado Jacob Theory, que muere también, perfecto ahí John aguantando muy sólido en el búnker Jacob eliminó a Gunjar, defendiéndose bien Luminosity, intentándolo como tiene que ser Desde este bando Lightning Pandas Doble de Royalty ahora, que está manteniendo con vida a su equipo 4-1 para Exotic Bueno, destacando los dos que decíamos en la previa Que tenían que destacar, ¿no? Royalty y Exotic El problema es que o destacan los 4 O este equipo No va a llegar más lejos De lo que ya está, ¿no? Es difícil Pero Theory y Gunjar tienen que sacar La garra también Bueno, estoy viendo atacando muchísimo al equipo de Lightning Pandas Lo está intentando Theory, se lleva la bandera Por el búnker, podría ser bandera para el equipo De Lightning Pandas, a menos que Formal y Slack lo eviten Los dos jugadores no van a llegar Va a ser bandera para el equipo de Lightning Pandas Porque está avanzando, ojo con Formal No, no llega Es bandera Si llega Ufff John, estaba a punto Va a coger la bandera Y podría poner el empate a uno En el marcador ¡John! ¡De mi vida! Triple para el jugador de Luminosity Va a ser bandera Para el equipo azul No, porque acaba de evitarlo Formal Y va a devolver No, no, va a coger la John Y va a plantar Pues sí, empate a uno En el Luminoso Bueno, Luminoso Es todo Luminoso, ¿no? Pero bueno, lo importante es que John también se ha sacado la bomba planeadora Y podría secarse las rachas y consigue una kill más Pobre Formal Se lo ha cargado John con una piña Pues John se va a quedar sin la artillería en el piloto de combate Como castigo por haberse cargado a su compañero Dos minutos cincuenta Estamos con Exotic Que se lleva la doble Pero no con la STG Sino con la granada Y ahí Cap acabó con Exotic También con la piña ¡Qué pupa hacen, eh! Estas piñas Luego a mí no me matan tanto A mí sí A mí sí me matan Bueno, Gunjar Está en las barricadas Va por Formal Lo va a conseguir eliminar sin problemas Uno a uno en el marcador Marcador que favorece al equipo de Luminosity Que realizó una muy buen Muy buen contraataque 10-3 de Exotic, eh Madre mía como ha empezado ¿Ves? Una kill de Theory solo Eso sí, ha colocado la bandera La bandera que han puesto ha sido gracias a él Que la ha sacado, la verdad, muy muy bien Bueno, es lo que tiene Theory Cada jugador destaca por lo que destaca, ¿no? Hay jugadores que destacan por tener un buen KD Hacerse muchas kills Y hay otros que destacan pues por Por inteligencia, ¿no? Yo creo que Theory es uno de esos Al fin y al cabo, Pietro Vas a tener que jugar los tres modos de juego en el champ varias veces Por lo tanto Tener mucha versatilidad en el equipo Te va a venir bien Diferentes perfiles de jugador ¡Ay, Dios mío! Y John que sigue dejándonos jugadas preciosas Al igual que lo está haciendo en general Luminosity Está jugando bien Aunque Lightning Pandas no frena el ataque ¡Uy! Slap estaba a punto de acabar con Theory Pero al menos ha dado la información a ese equipo Para que acaben con el atacante de Lightning Pandas Y esto va a seguir uno a uno Queda un minuto y medio para que termine esta primera mitad Y lo va a intentar el equipo de Luminosity Porque John consigue la kill de Exotic en la cabaña Podría acabar también con Royalty Pero no, al final es Royalty el que acaba con John Por lo tanto, las cosas que siguen igual Atacando Royalty y Theory Uno por cada flanco Y Jacob encargado de coger la espalda precisamente a Royalty Mientras se está colando por la zona de la campana Theory Vamos a ver la ofensiva de Lightning Pandas ¿En qué termina? Ya Royalty metido dentro de la zona del búnker Exotic acaba con forma El triple de Luminosity Acaban con el ataque de Lightning Pandas Y es la hora del contraataque Pues es la hora de la contra Una de las últimas jugadas Que va a poder realizar el equipo de Luminosity Porque si no le sale bien Difícilmente podrán realizar otra más tarde Royalty acaba con Slack Pues no pinta muy bien este ataque de Luminosity Van a esperar apurar hasta el último segundo Y forzar el tiempo extra Van a esperar a que llegue Slack Mientras tanto Jacob Pues subido a la zona de ruinas Necesita conseguir alguna kill Formal que le apoya Consigue una Consigue la segunda Sí, la confirma Doble ahí para Formal Pero el problema es que Han muerto dos de sus compañeros Y solo queda con vida Slack Y el 20 segundos restantes Formal que muere también Slack que sale muy muy tocado De esa refriega Quedan 15 segundos Lo va a intentar Slack Pero muere 12 segundos A ver si le da tiempo a Lightning Pandas De llegar Doble de Gunjar ahora Ojo que podrían sacar una bandera En el último segundo Están colando todos Exotic que se cuela por detrás Consigue una Tres Dos Le da tiempo Defiende como puede Formal Consigue dos Se la lleva a Theory No La bandera que cae El tiempo extra que lo han forzado Y saca la bandera a Lightning Pandas Se da media vuelta a Theory Consigue la kill Espectacular Se queda solo Tiene 50 segundos todavía Pero no tiene ningún tipo de refuerzo Cae la racha de Jon Va a eliminar a los jugadores De Lightning Pandas Se puede hacer la doble Se lleva uno La bandera que está caída Y la deja Luminosity Para intentar el ataque Vamos a ver Jon Si lo consigue Ahí está Colándose Tiene a Exotic Le ha visto Lo va a eliminar Jacob finalmente Que le quita la baja Se mete debajo del puente Los jugadores que reaparecen Lo van a eliminar por la espalda Doble de Luminosity Queda muy poco tiempo Cae también Jacob La bandera que sigue caída Vamos a ver si Formal Puede conseguir el relevo Consigue una Le queda otro más Le queda otro más Saca la secundaria Puede eliminar a Cior Y lo consigue Doble de Formal 15 segundos No llega a tiempo Formal se escapa Muy tocado Gunjar lo elimina Y esto se va a terminar aquí Nos vamos a ir al descanso Con empate 8 segundos Consigue la que el slack Pero ya no queda tiempo Doble de slack Para terminar Y nos vamos al descanso Con empate A uno Vaya locura De tiempo extra Vaya triple de Gunjar Prácticamente desde la base Desde el respawn Con la granada Para acabar con Con Formal Diría que ha sido O con Jacob Que es el que llevaba la bandera Y ya no quedaban Integrantes de Lightning Pandas Para frenarlo Y esa granada Realmente ha sido salvadora Para los intereses De estos chicos De los chicos De Lightning Panda De los jugadores Que van perdiendo 2 a 0 En el marcador general Y que ahora mismo Van a atacar Desde el lado izquierdo En este TLB De Arden's Forest Destacamos ¿A quién destacamos? Prieto De cada equipo Pues yo destacaría De Luminosity ¿En el partido O en el mapa? En el mapa Pues yo destacaría A John En este mapa Y a Axotic Y de Lightning Pandas A Axotic Axotic ha hecho Muy buenas ofensivas Por esta zona Donde se están pegando Tanto Gunjar Como Jacob Y vamos a escuchar A Luminosity No, me parece que no nos llega No, no tenemos el álbum Vale, pues no nos escuchamos Chicos Podemos leer los labios ¿No? Mira que rápido hablan Bueno ¿Se entiende? Sí Yo lo he entendido Yo lo he entendido Bueno, la doble J Que consigue kill Johnny Jacob Se va al suelo John Jacob que consigue otra kill Con Royalty Slug acaba con Axotic Y consiguen frenar La ofensiva Del equipo de Lightning Pandas Atacando Desde el lado izquierdo Desde el flanco izquierdo Slug lanzando La flash Consigui dar La Axotic Que tenía En buena posición Al final es doble Para el equipo de Lightning Pandas John en la cabaña Diciendo Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada Al suelo Tengo sueño Me he hecho una siesta Jugando al perro Y al ratón Royalty Con Formal Y bueno, Formal No puedes dejar que tomen el pelo Ahí está Acaba con Royalty Pero llega El relevo de Axotic Para conseguir el refrag Muy reñida esta partida Luminosity Que había conseguido La segunda bandera Sí Realmente no me he dado ni cuenta Prieto Creo que me has hecho un gesto Con la mano Pero Eh Eh Ha sido Ha sido Muy rápido Eh Aprovechando mucho mejor El lado Bueno Luminosity Eh En esta segunda mitad Eh Han puesto esa bandera Muy pronto Y Eh Están atacando Bien Están presionando Al equipo rival Es John ahora Quien elimina Theory Exotic en el búnker Esa posición No la puedes perder No puedes perder Esa posición Formal Mientras cuando por detrás Ataque perfecto John Completa el full team Y saca la bandera Luminosity Reaparecen en la iglesia Formal Corre 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 Se van contra con el primero No lo consigue eliminar Se abre camino bien Theory Ahora es Jacob Que tiene que cortar Es Jacob Que tiene que cortar Es clave Consigue una Exotic que lo elimina No llega a tiempo John Tiene que matar Consigue una Que la cuñar Con vida Consigue la doble Consigue la doble John Ojo a la contra No Ojo a la contra Decía porque Royalty Estaba colado Pero Formal Limpia la base 3 a 1 Luminosity Que encara muy bien El mapa A punto De quedarse Fuera del Cochamps Lightning Pandas El equipo que Dejó fuera A Eretics Que jugada De John Plantando la bandera Haciéndose 6 kills En la ofensiva Y consiguiendo Las rachas Ron Que Ron John Que Ron Whisky Que ha ganado La ronda O sea Es que acaba De ganar El mapa Y acaba De darle El pase A su equipo No creo Que Lightning Pandas Consiga Remontar esto Pero es que La jugada De John Con la kill De forma Saltando Desde lo lejos Haciéndole la cobertura Y la triple Para coger la bandera Y después Hacerse otra triple Portándola Increíble Es que mira Como está O sea De donde ha salido Este hombre Bueno John El joven John El joven John Bueno El John Envipino El John Que nos gusta ver Es la que elimina Exotic Y fíjate Los que tienen que puntuar Son Lightning Pandas Pero es que no pueden salir De la base Y además Mira Va a tardar 0, En lanzar una artillería En la base De Lightning Pandas Ya verás Va a tardar 0, Se viene Va a tardar 0, Uy Esa bajará clave Podrían haber sacado la bandera Un minuto 20 Tiene que ir con todo Lightning Pandas Tienen que ir hacia adelante Con todo A saco Arriesgar al máximo Tienen que colocar dos banderas Al menos colocar una Para después tener opciones De forzar el tiempo extra Y al menos empatar Theory que se está colando Ahora o nunca Ahora o nunca Aquí va la eliminación Al Cochamps Doble de Luminosity Gungar acaba con Jacob Tiene que sacar la bandera Pero está solo Vamos a ver Sácala, cógela Ojo solo queda Gungar con vida Jon que defiende Jon que acaba con Gungar Y esto se acabó En 50 segundos Luminosity No va a poder sacar una bandera No va a poder hacer En 50 segundos Lo que ha hecho Lo que ha hecho En 6 minutos de mapa Y ahí está Luminosity Que va a ganar este partido Por 3 a 0 Y Jon sigue con las rachas O sea Si Jon sigue a lo suyo Las predicciones Si, bueno Predicciones, apuestas Doble de slack Para el equipo de Luminosity Y ahora sí Ahora sí Van a venir las rachas La andana de artillería Y va a llamar al piloto de combate Que viene Prieto Que viene Prieto Que viene Prieto Luminosity Que se va a clasificar Para la siguiente ronda Acaba con dos jugadores Con la compañía de Jacob Para hacer el tercero Y a falta de 7 segundos El público ruge El público estalla Y es que sabe Que el equipo de Luminosity Va a avanzar A la siguiente fase Y Lightning Pandas De esta manera Tiene que decir adiós A este Cochamp 3 a 0 Para el equipo de Luminosity Bueno pues Han sido Superiores En Dos de los tres modos En dos de los tres mapas En el primer Y en el tercero Pero Tampoco por mucho En el hardpoint Es verdad Que han ganado Pero al final Ha sido una diferencia De menos de 60 puntos Ha sido una diferencia Muy pequeña El tomar la bandera Yo creo que es Donde han sido más dominantes En el mejor mapa De tomar la bandera De Lightning Pandas Es donde ha dominado más El equipo de LG Y en el buscar y destruir Pues un mapa Que ha dejado escapar totalmente El equipo de Lightning Pandas No han estado tan lejos De Disputar el partido Bueno lo han disputado Pero Podrían haber tenido opciones De ganar Si se hubieran llevado El buscar y destruir Le hubieran dado la vuelta Completamente al partido Ahora nos iríamos A un hardpoint Que ya hemos visto Que no están tan lejos De Luminosity En este modo Pero bueno Al final Los pequeños detalles En partidos ya De rondas tan avanzadas Del champs Solo que cuentan Y los pequeños detalles Los ha controlado Luminosity Y Luminosity Que va a tener que Reajustar un poco La estrategia Porque no puede ser Que dos jugadores De tu equipo Tarden tanto en activarse Nosotros vamos a ir A una breve pausa Y enseguida Hablamos con el siguiente partido Prieto Venga hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!